Bienvenidos al resumen de la última ronda del Open Internacional de Andorra. Como ves, no estoy grabando en el hotel, en el sitio que he estado grabando el resto de rondas, pues básicamente porque ya estoy de vuelta a casa. Como sabes, la última ronda del torneo se juega por la mañana, a diferencia de las rondas anteriores que se juega por la tarde, y bueno, básicamente a la hora que tendría que grabar el vídeo, pues ya me habían echado del hotel, ya me había ido, estaba en el coche de vuelta a casa, y por tanto, pues estoy grabando ya aquí. Y llegamos, por tanto, a la última ronda con mucho en juego. Y es que, como te dije en el vídeo de presentación, en el vídeo de anuncio del torneo hace ya más de una semana, hace ya casi 10 días, la idea, el objetivo del torneo, no es hacer X puntos o quedar en tal posición en la clasificación, es marcarte tus propios objetivos en base a tu juego, en base a tus características como jugador, a tus puntos débiles o tus puntos fuertes que quieres fortalecer, y por tanto, compararte si después de todas estas rondas has visto y has encontrado una mejoría y has podido ir subsanando esos problemas. Pero claro, llegamos a la última ronda, estamos con 5 puntos de 8, jugando en los primeros tableros, y bueno, básicamente... A ver, ¿qué queréis que os diga yo? A este momento estoy muy, pero que muy contento de cómo me ha ido el torneo. Creo que he cumplido los objetivos, que en mi caso, si recuerdas, era recuperar la confianza después de llevar 5, 6, 7 años casi sin jugar un torneo de estas características, sin prepararme para competir, por tanto, era básicamente volver a la competición, demostrarme que puedo jugar, que sigo manteniendo cierto nivel, porque estos últimos años me he centrado sobre todo en la formación, en el canal, en compartir mis conocimientos, en mejorar yo, y la verdad, creo que lo he cumplido. O esa es mi percepción. Ya has visto en otros vídeos anteriores de resúmenes que incluso hemos identificado puntos nuevos a mejorar y hemos diseñado un pequeño plan de entrenamiento para ir mejorándolo. Pero, claro, llegué a la última ronda, os he estado compartiendo todo mi avance, y claro, si gano esta partida, pues básicamente vamos a acabar entre los 10-15 primeros, que teniendo en cuenta que partíamos el 40 del ranking, y que el 10 del ranking tiene aproximadamente un poquito menos que 2.500 de Elofide, pues claro, sería un resultado muy muy bueno a nivel objetivo, a nivel de ostras que viene del torneo, y que me gustaría compartir con vosotros. Por el contrario, si perdemos la partida, pues bueno, vamos a bajar básicamente entre el puesto 40 más o menos, que es del que partíamos el ranking inicial, y por tanto, pues oye, no sería un mal resultado a nivel de hacerte la foto final con la clasificación, pero bueno, ahí está. Por tanto, yo, ¿qué hice? Pues bueno, me fui a por todas, es decir, última ronda, estoy compartiendo esto con vosotros, jugamos contra un jugador que nos saca cerca de 250 puntos de Elo, maestro internacional, Georgie Sivasvili, de Georgia, vamos a por todas, y que sea lo que sea, así que, vas a ver una partida súper agresiva, y una partida en la que voy a intentar, pues acabar con nota, vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya te digo desde ahora, que no me arrepiento de nada, si volviera a estar en la misma situación, volvería a hacer lo mismo, así que, vamos para allá. Jugamos con blancas, la partida empieza con caballo F3, B5 y B3, ataque en Insolarsen, como sabes, lo he estado jugando durante todo el torneo, y es lo que me he preparado para el torneo, además os estoy preparando un curso, por tanto, me viene súper bien, y mi rival me contesta con alfil F5, con el Londres inverso, ya sabes, si esto fuera jugado con blancas, pues esto sería D4, y esto sería alfil F4, es decir, sería un Londres, por tanto, nos hace este esquemita, que también tiene sentido, porque hoy es la última ronda, es por la mañana, no has tenido tiempo para prepararte la partida, llegas en una situación que no es muy cómoda, porque estás acostumbrado a jugar por la tarde, por la mañana estar más tranquilo, prepararte y tal, y aquí, pues oye, es una decisión muy práctica, juegas un esquemita que más o menos te conoces, que si llevas al dedillo, que evitas complicaciones, pero nosotros vamos a entrar a por todas, tras alfil B2-E6, G3, vamos a preparar el doble fianchetto, ya jugué una partida en este torneo, con este sistema, donde pegamos una brutal paliza, una de las partidas modelo, que incluiré en el curso, y la verdad, que esta, pues probablemente también, aunque vas a ver que por motivos difíciles, diferentes, por tanto, me juego a H6, alfil G2, caballo F6, D3, alfil E7, estamos repitiendo lo mismo que jugamos hace unas cuantas rondas, caballo B2, enroque corto, enroque corto, y C6, de hecho, llegamos a la misma posición, esta posición ya la tuvimos tras 8 jugadas, y volví a repetir lo mismo, volví a jugar caballo E5, una jugada que tiene mucho sentido, ya que como recuerdas, tal y como te expliqué en esa ronda, la idea de la apertura, pues oye, es en algún momento tomar el centro, expandirte, y atacar contra este rey, a la vez que dejas este alfil encasillado en esta diagonal, sin que tenga contrajuego, por tanto, caballo A5 es una jugada muy típica, porque así libero el alfil de G2, que apoya junto al caballo de E2, para entrar por E4, y hacer muchísimo daño, que es una jugada muy pero que muy principal, de hecho, creo que es la más jugada, aquí podemos responder de dos maneras, básicamente, el tema es que el negro nos quiere jugar A4, A3, A por B3, quiere abrir esta columna, o quiere encerrarnos este alfil, para que no tome la diagonal, y crearnos problema en el flanco de dama, que es donde suele jugar, por tanto, hay dos maneras de responder, jugar A3, de manera que si te juega A4, puedes ignorarlo, o puedes jugar simplemente B4, y cerrar la posición, o jugar con muy sello, A4, simplemente no quiero problemas, no quiero calcular nada, te corto el contrajuego, las negras continúan con caballo B7, quieren poner presión sobre este caballo, y jugamos ya E4, avanzamos el peón, creamos presión sobre el alfil de F5, y prácticamente forzamos a jugar alfil H7, no hay más remedio, ahora, hay varias opciones, podemos por ejemplo, jugar simplemente F4, para avanzar, para aumentar el control sobre E5, podemos jugar caballo por D7, lo que pasa es que no me acababa de convencer del todo, ya que tras caballo por F4 y alfil F6, quizás se puedan llegar a cambiar muchas piezas, quizás lo mejor sea jugar alfil por, dama por, E5, y si, tenemos este ataque, pero realmente, tampoco estamos creando mucho peligro, ya que ahora, bueno, va a costar apoyarlo un poquito, y las negras, han conseguido simplificar la posición, que en una posición donde te vas a defender, siempre es importante, pero bueno, tampoco pasa nada, es una jugada la mar de correcta, sin embargo, yo prefiero jugar primero, dama E2, manteniendo la tensión, no quiero que haya problemas todavía, si él quiere hacer este cambio de caballos, que sea él, el que me juegue caballo por E5, algo que por cierto, hizo, y me jugó caballo por E5, alfil por, pero no me jugó caballo D7, me jugó torre E8, bueno, simplemente una jugada de espera, y que busca, que si yo en algún momento jugué F4, cuando él capture, se abra esta columna, y la torre, presione la dama de E2, pero tiene un contra, y es que debilita, la casilla de F7, y como digo, yo voy a intentar plantear esta partida, de la forma más agresiva posible, porque, ya te lo he dicho al principio, realmente estoy contento con mi torneo, me siento cómodo, creo que he planteado buenas batallas, contra jugadores con más elo, y contra jugadores con menos elo, porque no nos hemos enfrentado a nadie, con prácticamente mi elo, bueno, si hubo una ronda con un maestro Fide, que tenía algo, buenos 100 puntitos de elo más que nosotros, que acabó en tablas la partida, que si, más o menos sería lo más parecido en elo, pero bueno, han sido todos casos extremos, jugadores de alrededor 2500, jugadores de 1900 o de 1700 y pico, que jugaban mucho mejor, por tanto, esta partida para mí es casi un regalo, y es una oportunidad de hoy, de acabar con nota, acabar las primeras posiciones, y regalaroslo a vosotros, a los que habéis estado conmigo, siguiendo todo este torneo, ronda, ronda, y me habéis estado apoyando, dando consejos, dando ánimos, pues oye, que menos que intentarlo, y si no sale, pues no sale, no pasa absolutamente nada, pero que no se diga, que no lo intentamos, y que en el siguiente torneo, no lucharemos igual o mejor, por tanto, aquí, yo me voy a lanzar, voy a jugar hiper agresivo, pero, pero, pero tampoco hay que hacerlo a lo loco, es decir, podemos jugar F4, podemos empezar a lanzarnos ya, pero vamos a jugar primero, rey H1, porque cuando yo te juego F4, esta diagonal, se va a abrir, y cuidado, porque en algún momento, puede haber jugadas intermedias, con alfece 5, con dama B6, y bueno, te pueden dar un jaquecito, si la columna B está abierta, también te podrán entrar por B2, y rey H1, siempre es una jugada que se recomienda, me juega con B5, como digo, el negro tiene que buscar su contrajuego, en el flanco de dama, y F4, yo ya me lanzo, las negras continúan, con caballo D7, por supuesto, que no lo he dicho, si en algún momento, me juegan B por A4, no pasa nada, no vamos a capturar de peón, por supuesto, aunque no es mala, pero vamos a jugar, torre por A4, ¿vale? Desarrollo la torre, incluso si en algún momento, estos peones están avanzados, la torre puede venir a atacar, pero sobre todo, lo que no quiero, es abrirle también la columna B, porque si no, le va a dar mucho contrajuego, o por lo menos, mientras pueda evitarlo, no se lo voy a permitir, mi oponente, juega caballo D7, me toca el alfil, tengo que hacer algo con este señor, y lo retiro, a vuelta, a casa, por navidad, me juega caballo B6, poniéndome presión, en A4, y aquí, empiezo, a montar ya, el ataque, y empieza a consumir, muchísimo tiempo, he de decírtelo, que en las próximas, 3-4 jugadas, voy a gastar, cerca de 3 cuartos de hora, prácticamente, todo el tiempo que, que tenemos en este momento, y es que, lo que quiero es, ir a atacar, ya, y por ese juego, Dama G4, vengo ya, a preparar, bueno, de hecho, te estoy amenazando mate, y vengo a atacar, con todas mis piezas, ¿vale? existían otras opciones, para atacar, por ejemplo, podemos jugar, la jugada F5, jugada súper interesante, que simplemente, busca poner presión ya, por supuesto, a peón por, no hay que jugar peón por, vale, esto sería, absolutamente perdedor, porque te juegan al fil a 3, y ahora fíjate, la torre de 8, cómo hace su función, amenaza la dama, y a la siguiente, me gana el alfil, por tanto, sería, perdedor, pero, tras peón por, puedo jugar, simplemente, dama F2, y ahora, fíjate, cómo tomo el control, de la columna F, aprovechamos que, ahora la torre de 8, que tanto molestaba, aprovechamos esa debilidad, que es que ahora ya no defiende F7, y por tanto, no puede jugar peón por, porque básicamente, jaque, rey mueve, y mate con la dama, o con el alfil, que es incluso, más bonito, y por tanto, pues oye, tiene que hacer otra cosa, por ejemplo, peón por, jugamos alfil por E4, aprovechando que no puede capturar, por el tema, y oye, vamos a recuperar aquí en F5, vamos a poner presión en C6, y la posición es súper interesante, lo que pasa que, claro, y aquí ya no estás yendo tanto a cuchillo, aquí en la posición, quizá no es tan peligrosa, y yo quería más agresividad, no hay que volar tampoco, es decir, no hay que pasarse de frenada, y jugar algo como E5, ¿por qué? porque es una jugada que de momento, no queremos hacer, ya veremos si hay que hacer en algún momento, pero de momento no la queremos hacer, porque bloquea la diagonal del alfil, y sobre todo, empieza a revivir este alfil, que es lo que el negro quiere, así que jugamos dama G4, nos juega alfil F6, buscando el cambio de alfiles, y bueno, ahora sí, que tengo que tomar una decisión, y sigo pensando, sigo consumiendo tiempo, aquí puedo jugar simplemente alfil por, dama por, y jugar tranquilamente, por ejemplo, peón por, peón por, cambio por aquí, es cierto, que el negro ahora se va a quedar, con un peón pasado, pero bueno, vamos a poner presión sobre D5, que está aislado, voy a cerrar con F5, para que este alfil no salga, o intentar evitar que salga, y vamos a jugar en el flanco de dama, y intentar presionar, una posición súper súper igualada, y quizá, quizá, aunque al módulo no lo acaba de ver, claro, a mí me gusta un poquito más para el blanco, pero tenía que valorar esto, o pensar, bueno, también te puedo jugar E5, que como te he dicho, es algo que no quiero hacer, porque cierro la diagonal, pero te expulso el alfil, y ahora puedo buscar ideas, con dama H5, y F5 en algún momento, es decir, venirme a atacar con todo, aprovechando que puedo entrar por F7, porque hay que tener en cuenta, que te estoy regalando un peón, es decir, ahora, cuando continúe con este plan, y tras E5 alfil E7, te juegue dama H5, para venir a presionar, en un futuro sobre F7, me juegas peón por, peón por, y a C5, me vas a jugar dama D7, me vas a ganar este peón, y es que esta jugada, no la voy a hacer nunca, aunque funcione, porque yo estoy claro, estoy dejando mis intenciones claras, que lo que quiero es venir a atacar, pero claro, si esto no funciona, cuidado, la partida continúa con G4, como digo, vengo a jugar F5, y vengo a atacar, las negras responden con dama D7, vienen a por su peóncito, no pueden hacer nada más que esperar, intentar hacer caja, ganar algún peóncito, quedarse con esa ventaja, y que yo no le pueda ganar, es decir, que mi ataque no funcione, continuamos F5, seguimos poniendo presión, y ahora me juega caballo por A4, aquí había consumido muchísimo tiempo, y este era el momento final, tenía que tomar una decisión, ¿qué hacer? Puedo jugar simplemente algo, no sé, por ejemplo, como alfil C1, que de hecho es la preferida del módulo, que era, tenía dos jugadas candidatas, básicamente alfil C1, es decir, retirarme, o jugarte peón por E6, y en menor medida, jugarte torre por A4, y después peón por E6, para atacar, pero bueno, de hacer eso, lo haría primero con peón por, para forzarte a peón por, y después torre por A4, lo haría en ese orden, pero eran las tres ideas, aunque fueran dos jugadas candidatas, eran tres ideas diferentes, porque a peón por peón por, no tengo por qué entregar la torre, al módulo le gusta mucho alfil C1, y yo esta la valoré muchísimo, pero no me gustaba, porque digo, bueno, para jugar alfil C1, me va a jugar alfil G5, probablemente, porque de esa manera, la dama defiende aquí, esto se queda más controlado, el alfil se va a cambiar, por mi alfil de C1, para que yo no pueda venir a atacar, la jugada lógica, y tras algo como F6, por ejemplo, caballo C3, para empezar ya a avanzar el peón, mejorar el caballo, incluso en algún momento, poder venirlo a atraer, a defender, caballo F3, alfil G6, y yo qué sé, dama H3, por ejemplo, simplemente alfil por torre por, una jugada como rey H7, y no lo veía muy claro, el módulo aquí dice, caballo G5, rey G8, y dice que lo mejor que hay a caballo F3, es rey H7, es decir, que aquí el blanco tiene tablas garantizadas, porque bueno, si el negro ignora el ataque blanco, es decir, juega algo como A4, pues simplemente te viene G5, y te crea mucha presión, aprovechando que ahora no puedes hacer rey H7, para defender aquí, porque te juego, por ejemplo, peón por, o simplemente peón por G7, y te voy a entrar por H6, por tanto, no hay manera de defenderse, a peón por, la clave es que si juegas peón por, te juega caballo G5, y cuando mueve el rey, te ama por H6, y el mate es imparable, ¿vale? Entonces, bueno, esta idea es cierto, es cierto, pero valorar esto es muy muy difícil, y la verdad es que tampoco lo tenía yo, 100% claro, por tanto, como te digo, esta partida, era más para vosotros, para los que me habéis seguido, que para mí, era una partida que os quería regalar, que en intentar luchar, hacerlo muy muy bonito, pues me lancé, y jugué peón por E6, una jugada súper agresiva, y en la que estuve viendo, líneas infernalmente complejas, pero en la que tampoco acababa de ver, cómo me imponía, pero pensé, ostras, la hago, peón por, peón por, igual la posición, en el peor de los casos, siempre tengo alfil A3, y quizás no esté tan mal, pero realmente, si el ataque no funciona, sí que te quedas mal, ahora lo veremos más adelante, porque no es para nada evidente, el tema es que yo aquí, había pensado mil cosas, por ejemplo, había pensado, jugadas como torre F7, entregando incluso, el alfil, para luego venirte con G5, para venirte con torre F1, para venirte con alfil H3, y oye, te lo doy todo y ataco, pero no encontré nada que funcionase, realmente, las piezas no te coordinan, por tanto, esta jugada es demasiado loca, la otra que pensé, dama F7, la otra jugada candidata, tras rey H8, tampoco acaba de ver claro, cómo continuar, y es que lo que me gustaría hacer, es alfil C1 ahora, para venirte a atacar por aquí, pero es demasiado lento, por ejemplo, te pueden jugar algo como torre F8, dama H5, te pueden llegar a cambiar las piezas rápido, y es cierto que en este punto, oye, si cambias torres, recaptura el caballo, el alfil vive, te viene G5, te va a traer el caballo y te ataco, pero es demasiado lento, porque el negro va a poder venir a defenderse, muy rápido, también se me ocurrió, tras hack y rey H8, era esta locura, era este torre por A4, lo que te decía, y tras dama por, intentar, intentar jugar alfil por D5, esta la calculé un muy buen rato, ya que la idea es, que tras peón por, que básicamente, más o menos tienes que capturar, porque es que si no capturas, pues a ver, te voy a entrar por aquí, te puedo capturar la torre, es decir, si me haces dama por C2, te puedo hacer alfil por A8, puedes empezar a hacer caja, pero cuidado, porque también está la torre de 8 tocada, y no está tan claro, por tanto, que capturar, y tras esta viene 6, pero claro, el problema es que siempre me jugaba D4, y la idea era, en ese momento, jugar algún caballo C4, para venir por aquí, para entrar por aquí, pero no encontré nada, la verdad es que después, me dio cierta paz mental, al analizar la partida con el módulo, porque en el módulo, tampoco encontraba nada, y me hubiera frustrado muchísimo, si después, de no lanzarme a esto, el módulo hubiera encontrado, alguna idea loca, y no lo hubiera visto, pero bueno, por desgracia, no la había, ya te digo, yo quería hacer algo espectacular, quería hacer algo muy bonito, pero no había manera, ya te digo, pensé mil millones de cosas, y no encontré nada, por tanto, aquí simplemente jugué alfil A3, mi salida de emergencia, y renuncié, a un ataque espectacular, aquí ya dije, bueno, la posición tampoco está tan mal, estará más o menos igualado, tampoco arriesgado tanto, se puede luchar, pero todo lo contrario, y es que esta posición, y realmente mi rival, me jugó muy, pero que muy bien, en esta fase de la partida, es decir, realmente, se notó que se quitó toda esa presión del ataque, y empezó a jugar a placer, la verdad es que el blanco, con ese sacrificio de peón, se ha quedado bastante mal, ¿por qué? porque yo pensaba, digo, bueno, el rey está relativamente débil, puedo crear problemitas, no está claro cómo el negro va a poder crearme problemas, pero sí que es fácil, sé que es relativamente fácil, porque este peón está pasado, y vas a poder jugar con c4, incluso entregando un peón si hace falta, el alfil se va a activar, mi ataque realmente no lleva nada, y mi rey también está bastante débil, es decir, he jugado g4, este alfil defiende, sí, pero cuando me juegue c4, y este alfil se active, y se cambie, no va a ser tan sencillo, y la partida se giró demasiado, fíjate, me jugó a primero torre f8, buena jugada, para evitar ya temas por f7, y le juego caballo b3, simplemente, oye, quiero poner presión, porque si me cambias torres, el de a5 puede sufrir, pero no es suficiente, me juega torre por, torre por, y torre f8, y dices, ostras, esta posición lo cambias todo, y súper igualado, porque es que encima me estás dando el peón, pero no es tan sencillo, ya que tras caballo por, juegas caballo c3, el caballo va a venir, se va a activar, este peón va a avanzar, el alfil se va a activar, estos peones van a sufrir mucho, por tanto el negro probablemente se acabe quedando con peones pasados, pero sobre todo, es que la dama viene por a4, te va a tocar, te va a tocar, se va a infiltrar, y mi dama está lejos, ahora mi dama, es la que le va a costar volver al juego, porque necesita una, dos y tres jugadas para volver, mientras que las negras con una jugada, ya me crean peligro, es por eso, que hay tanta ventaja negra, la ventaja estratégica es enorme, y la verdad, estaba yo tan centrado en el ataque, que no supe valorar, a la posición en la que íbamos a llegar, pero bueno, tampoco pasa nada, como te he dicho al principio, no me arrepiento, y si no hubiera estado retransmitiendo el torneo, hubiera sido un torneo, oye, que juego yo, sin compartirlo con vosotros, tampoco creo que hubiera jugado muy diferente, simplemente era una motivación extra, no os penséis, que esto ha sucedido así, porque me he vuelto loco, simplemente, oye, pues se acaba mi lado agresivo, y lo aumentaba un poquito, pero probablemente, hubiera hecho exactamente lo mismo, por tanto, alfil b2, caballo 2, cambio torres, pero la posición, por mucho que parezca, que realmente, esto se puede jugar, es que es muy difícil, porque como digo, el problema que tengo es la dama, la dama está fuera de juego, su dama viene ya, y eso es lo que marca la diferencia, ya está, o sea, solo con eso, ya lo tienes, de hecho, aquí al módulo le gustaba, incluso más alfil por f8, porque es un poquito más fina, pero bueno, esto son cosas de, cosas de módulo, rey por f8 es suficiente, decido continuar con g5, para traer la dama ya, incluso a costa de un peón, es decir, g5 implica que acaba f4, dama f3, estoy dando el peón, por supuesto no alfil por g5, ¿vale? porque entonces este juego h4, el alfil va a caer, o va a caer el caballo, todavía dama b5, y no pierdes pieza de milagro, pero bueno, no compensa, ¿vale? Simplemente tienes que jugar peón por, y digo, bueno, te doy el peón, son peones doblados, y más o menos me voy a quedar bien, pero bueno, aquí estamos en la jugada 31, me quedaban, creo que 5 minutos o menos, a mi rival creo que le quedaban, 20 y pico, o por ahí, o más incluso, tenía cierta ventajilla de tiempo, porque ya había consumido muchísimo tiempo, en montar ese ataque, y me jugó muy bien, mi idea era jugar alfil c1, buscar cambiar piezas, para intentar todo, y simplificar la posición, dama a4, buena jugada, bueno, prácticamente única, para no perder aquí, el peón entregado, caballo b3, el caballo que moverlo, estaba siendo atacado, y alfil f5, buena jugada, se desclava el caballo, me amenaza caballo por, y básicamente es que tampoco pudo hacer nada, de hecho, jugué alfil por, dama por, no tengo nada mejor, que cambiar damas, y esta posición es desesperada, aquí, busqué lo imposible, y jugué caballo de dos, con idea de jugar c4, intentar cambiar piezas, y ahora vas a ver la idea que tenía, y es que cuando me juega g5, continúo con la jugada c4, una jugada que puede parecer lógica, pero que es un sacrificio de pieza, ¿por qué? porque él me acaba de jugar g5, y cuál es su plan, no es muy complejo de ver, jugar g4, y jugar f3, el módulo recomienda h3, intentar sobrevivir en esta posición, pero es que el plan del negro es muy fácil, simplemente, es venirse con el rey por aquí, no lo puede evitar, y una vez el rey esté aquí, me va a jugar c4, me va a ganar un peón, o se va a quedar con un peón pasado, porque cuando capture, va a caer este, va a caer el otro, si no capturo, va a caer el de e3, en cualquier momento puede jugar así, y me parece una posición absolutamente perdida, yo que sé, por ejemplo, fíjate, simplemente trae el rey, yo traigo mi rey, nos activamos, cualquier jugada, y c4, y ya está, no puedo comer, porque encima, en esta posición en concreto, capturas con jaque, no sé, me parecía absolutamente perdido, así que, dije, bueno, voy a jugar c4, que tengo una idea desesperada, que no creo que funcione, pero me parece más fácil sobrevivir, o intentar sobrevivir, y cuál es la idea, bueno, que cuando te jueguen g4, juegas peón por, es decir, que entregas un peón, una pieza, perdón, porque cuando te jueguen f3, juegas caballo por peón por alfil, por f3, y la idea es simplemente, que cuando te capturen en d5, puedes jugar alfil por d5, pero, no es tan sencillo, ¿no? Porque, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que si juega alfil por d5, lo que yo quería era, tras alfil por d3, intentar, intentar crear un bloqueo, en las casillas blancas, es decir, si yo de alguna manera, consigo situar al rey aquí, imagínate que pudiera traerlo aquí, mágicamente, y evitar que tú avances el peón, con mi alfil, vale, intentar que este alfil, y el rey coordinen, yo que sé, y en algún momento incluso, desviarte con los peones, intentar crear una posición de fortaleza, vale, una fortaleza es una posición, donde un jugador, que está en inferioridad de material, o una posición absolutamente perdida, pone las piezas de una cierta manera, cuando quedan muy poquitas, de manera, que tu rival, no puede progresar, no puede hacer nada, para romper esa barrera defensiva, y coordinar sus piezas, para ganarte, pero, era muy muy difícil, porque si juego esto, mi rival simplemente, bueno, yo que sé, por ejemplo, me juego alfil por E3, juego rey G2, para venir a evitar la coronación del peón, simplemente puede jugar C4, nunca puedo entregar la pieza a la desesperada, porque esto, es mate, vale, rey y dos alfiles con del rey, es un mate básico, estos peones van a caer, y me va a dar mate, y, aunque intente venir con el rey, vale, yo que sé, si juego rey F2, simplemente, no llego, porque el avanza el peón, si capturo corona, y si vengo por aquí, alfil G5, y cuando capture corona, igualmente, por tanto, tras peón por, intenté jugar, yo que sé, alfil E2, la misma idea de antes, intentar, yo que sé, intentar cambiar algo, pero es que simplemente, se viene con el rey, igual que se venía antes, con el rey por aquí, en la variante que te he enseñado antes, y tras rey E1, pues rey D4, y decidí abandonar, porque va a caer todo, tarde o temprano, y no hay manera de encontrar, contra juego, una partida, súper interesante, una partida que os quería, regalar, que quería jugar ahí, lo mejor que pudiera, lo más alesivo posible, para acabar con nota, además, nos jugábamos a acabar, en las primeras posiciones, entre comillas, entre los 15 primeros puestos, que estaba muy, pero que muy bien, para un torneo de este calibre, pero, no pudo ser, así que, a veces se gana, a veces se pierde, pero como te digo, el objetivo del torneo, no tiene que ser, hacer X puntos, o quedar en tal posición, porque eso no es, la foto real del torneo, los torneos, son una oportunidad, excelente, para mejorar nuestro arquitecto, porque estamos, al máximo de tensión, estamos súper concentrados, y estamos con horas y horas, para pensar, por tanto, creo que un buen resultado, espero que hayas disfrutado, conmigo, de verdad, agradecerte, si has estado viendo, todas las rondas, si has visto todas las rondas, déjame un comentario, haciéndomelo saber, porque, oye, te voy a dejar corazóncito, y te voy a responder, fue un placer, haberlo compartido contigo, muchísimas gracias, y nos vemos, en el siguiente, y atento, al comentario fijado, porque vamos a hacer, un directo, donde voy a responder, todas las preguntas, que tengas, que tengáis, las voy a recolectar, sobre el torneo, y así, compartirlo, aún más, míratelo.